Parte de este trabajo fue que se agendaron diferentes actividades entre las que estaban en una visita a la granja. Luego se dio un mandamiento judicial para detener las actividades de la granja, no para que los seres humanos no puedan pisar esa granja. Los diputados fueron precisamente a visitar y a conocer las instalaciones de la granja. No fueron a validar ni a calificar o descalificar el trabajo que se estaba realizando. Y ahí decían que se estaba violando el mandato judicial. Bueno, si así lo consideran, entonces, caramba, pues seremos reprendidos por la autoridad judicial competente. Pero no es así, es un grave error. Están creando y están queriendo que no se escuche a una de las partes. Y eso es lo que sí está incorrecto. A ver, a ver, a ver, el Congreso no le ordena al juez. Es más, tú ya lo mencionaste. Hay una sentencia de por medio. La opinión que emita o no el Congreso del Estado no es vinculante jurídicamente.